Yo hablo detrás de mi perda y te encontré cuando me ves Te magogo dime a ver si tú quieres resolver Que este freno de una vez y te doy problema Tú no corres a nada, estamos burlados del sistema Tú eres palomo calentón, es que tú suenas Te la voy a prender pa' que veas que se os queda Llega del flow, ya chao cojo al flow, ya chao cojo al flow, ya chao cojo Rubia, mira, dile hola a la cámara Te voy a parar allá donde Analdi Ay nubia Ay nubia Ay nubia Ay nubia Ay nubia Ay nubia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.